Muy buenas a todos chicos, soy Nefarius Y bueno chicos, hoy es el vídeo muy especial Es una parte del especial de los 10.000 subs Y bueno, hoy os voy a enseñar la parte de lo que viene a ser mi setup de videojuegos Bueno, de videojuegos, la zona donde yo grabo y todo Así que bueno, primero de todo os quiero enseñar lo que viene a ser mi jardín ¿Vale? Este es el jardín que tengo de casa, ¿vale? Vivo en un pueblucho ¿Vale? Ese de ahí Eso de ahí Luego os lo presentaré Que es la primera que va a salir en mi canal Pues nada chicos, vamos para adentro Os voy a presentar a eso que habéis visto correteando por ahí Así que nada chicos, vamos para adentro y hasta ahora Vale chicos, he cambiado al otro modo Voy a presentaros a una personita Bueno, a una personita A alguien que está ahí Que para mí es muy importante Porque bueno, es el que me acompaña a varias noches Y bueno, para mí A ver Bugs, Bugs Os presenta mi perro Bugs Ven aquí, ven ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? A ver, quieto Sit, Bugs Bugs Vale, no me hace ni puto caso Bugs A ver, quieta ahí Sit Bugs Vale chicos, como podéis ver Le he tenido que sobornar Con el... Con su juguete favorito No, quieto Fuera, no, no, no No me lo coja, desgraciado Quieto A ver, vamos a ver que hay un poquito Vale A ver Aquí, Bugs A ver, quieto, ¿eh? A ver, vamos a enseñarle a mis suscriptores Quieto No, no me hace desgraciado Que me destrozan la casa No Y me lo coge Ven aquí, ven aquí, babón Ven aquí, quieto Te tengo, te tengo, te tengo Vale, quieto Bugs A ver Quieto aquí Sit Muy bien Quieto, ¿eh? Vale Bugs Al loro aquí A ver La patita Muy bien La otra Uy, 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 uy Vale Ahora Otra vez esa No, la otra La otra Quieto A ver, Bugs Tumba Muerto Muy bien, mi gordo Muy bien Toma, a ver ¿Quieres muñeco? ¿Quieres muñeco? ¿Quieres muñeco? Venga, 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 corre Ahí va el desgraciado Como un puto loco Pues bueno, chicos Vamos para adentro Vale, chicos Vamos a entrar en lo que viene a ser mi habitación Uopale Aquí estamos Primero de todo Lo que se ve en mi habitación La entrada Aquí tenemos un par de libros De hace muchísimo tiempo Del colegio Una fuente de alimentación Que la tengo ahí más vieja Que yo que sé qué Y a ver Empezamos por aquí Aquí primero de todo Lo que más llama la atención Son lo que vienen a ser Los mosquitos estos Los insectos Tengo ahí un escorpión Y varias cosas Que hace muchísimo tiempo Que las tengo Porque me gustan mucho Los animales Y por aquí tenemos Unos cuantos libros De Harry Potter Bueno, tenía antes por ahí El Hobbit Que me robó mi prima Tenemos aquí a Stewie ¿Vale? Luego a Pluto Que lo tenemos ahí De hace muchísimos años Es un de mis feluches favoritos De cuando era pequeñito Luego aquí Bueno, aquí hay todo libros Aquí están los zapatos Y venimos a esta zona Primero de todo La cama Me la han traído de nuevo El colchón Así que De verdad que no duermo En lo que era el colchón Aquí tenemos la tela del croma Luego quizás os lo enseñe montado A ver Vamos a por aquí Siguiente Tenemos aquí Una camiseta del Barça ¿Vale chicos? Sabéis que odio el fútbol Pero bueno De pequeño me hace ilusión Y esta camiseta es súper antigua Y lo curioso de esta camiseta Es a ver si encuentra por aquí Aquí están Que están con las firmas De los jugadores del Barça Hace muchísimos años De 2000 Del 2005 Lo podéis ver ahí Que está la de Ronaldinho Y la de más Luego la camiseta de mi Atleti Que bueno Si no lo sabéis Que tengo que hacer un 50 cosas sobre mí Que es del Atleti Bueno, yo soy de Bilbao Mi familia es de Bilbao Y luego una de las cosas más especiales Para mí Que es esta gorra Esta gorra aquí pone el 6 Pero bueno Tendría que ser el 25 Que es de Bueno, un amigo mío De la escuela De Maverick Viñales No sé si sabéis quién es Que bueno Es un muy, muy, muy viejo amigo Que bueno Y él fue Bueno, ahora está compitiendo en MotoGP Y es uno de los grandes Luego voy a ver por aquí Una fotito Con mi novia Que bueno Nunca le he enseñado Pero bueno Mira Ahí está la foto La tengo ahí colgada Luego por ahí arriba Una foto de mi padre Que también, bueno Ya os explicaré Por aquí A ver Tenemos una foto mía Con muchísimo swag ¿Vale? A ver si consigo estabilizar la imagen A ver Con muchísimo swag De cuando era pequeño Otra más de cuando era pequeño Luego por aquí Una placa De un torneo de volei En la que quedamos segundos Luego cuando jugamos Contra la Barcelona Luego por aquí La colección de cochecitos Que tengo por ahí Que esa colección Era de mi padre Luego Un póster Como veis Más de fútbol Dirás Pero tío No te decías Que no te gustaba el fútbol Eso tiene una explicación De que mi abuelo Bueno Me regaló el póster Y ahí se ha quedado Me dijo Mira Pati Luego Aquí tenemos Esto siempre mola mucho enseñarlo Los pases Aquí tenemos el pase De la Mobile World Congress De Barcelona El pase De la Dreamhack De Wirtex Que cuando vino Me lo dejo aquí Luego el pase De la Gamership Luego un cuadro por ahí A ver que más tenemos por aquí Las pegatinas Que nos dio Rockstar Cuando fuimos al evento Con Nexus y Churches La espada de Riven Bueno carteras Por ahí Más papeles 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 Luego por aquí Subimos Otra cosilla de Rockstar Que nos dio Rockstar La Game Boy Color Que la tengo ahí Que tiene más roña Que Súper vieja Luego esto de aquí Son los apuntes de física De bachillerato Y ahí están Un toro que me regaló Una muy buena amiga A ver que tengo por aquí Por aquí las cajas De los dos magas Que he tenido Juegos Tenemos el WoW Tenemos el Captain of Pride El Pokémon Tenemos los Wall of Warcraft Tenemos el Larry Que tengo aquí Más Wall of Warcraft Black Ops Cuando me lo compré El God of War De McCray Una bola de esas Que hace chispa Y luego Voy a decir así Mira la enchufada Luego por ahí Tenemos La caja de los Chroma El Black Widow El teclado Y Aquí os presento Mi segunda novia O sea Este ventilador Por mucho que veáis Que puedo tocar O sea que está abierto Es lo que me ha dado La vida este verano Luego aquí tenemos Unos dibujos Que me hizo otra amiga Aquí tenemos A Larare A Songwanda Tenemos a Señor Bu Y unos pases Del Museo del Barça Que es que parece Que me gusta el fútbol Pero no Que fui con mi novia Que le hacía mucha ilusión Luego A ver chicos Vamos a la zona Que mola mucho Pero antes Por aquí Aquí tenemos la silla Que me pillé hace nada Os dejaré Bueno Si queréis saber el modelo Y tal Os lo dejaré Toda en la descripción La estructura Del pedazo De croma ¿Vale? Porque es un pedazo De croma Mira aprovechamos Que estamos aquí Unas cuantas copas De boli Que tengo por ahí Algunos papeles Incluso está la caja A ver si lo veis Bueno Aquí Hay una caja De con todas las Las magic que he tenido siempre Y Por aquí chicos Esta es mi zona Donde grabo Y donde estoy La mayor parte del día Aquí tenemos El segundo monitor Que me lo he pillado Hace nada No El segundo monitor Es ese Este me lo pillé Es el que tenía antes El mando para jugar A corredor El router de mierda Asqueroso Movistar Que te den El teclado El black uido Ultimate Como veis El micro El Yeti Me lo he pillado Hace super poco Con el antipop Aquí perfecto El ratón El Naga Hex De Razer Como siempre Todo verde Como podéis ver Luego el monitor Los cascos Los croma Que si os fijáis Ahí va cambiando de color Excelente La cámara Que me la he pillado También hace muy poco Y aquí está Mi pequeño Lo tengo abierto Porque bueno He tenido varios problemas Con el disipador Y prefiero tenerlo abierto Y como veis Todo verde Si te fijas de lejos Ahí está A ver A ver si consigo Ahí está Perfecto Vale Esto es una bola Que tengo aquí Que se supone que es Porque yo he tenido Varios problemas de espalda Ser tan alto Y me la ponía para la espalda Pero bueno La desincho un poco Y la uso para poner los pies Luego por ahí detrás Tenemos Lo que viene a ser Las partes del ordenador Tenemos el procesador Y todo Las cajas Y bueno chicos Creo que no tengo Nada más que enseñaros Así que Vamos a cambiar El cámara otra vez Pues bueno chicos Como os he dicho antes Esto es la parte De mi setup Que os quería enseñar Toda mi habitación Un poquito del cuarto Y sobre todo Al pequeñajo ese Que es un bicho De la leche A mi perro Mi querido Llamado Bux Así que nada chicos Con este vídeo Espero que os haya gustado Mucho Este trozo De mi Por decirlo así Que bueno Que ya sé que A muchos de vosotros Nos importará el vídeo Y nos gustará Pero a otros Yo creo que sí Luego deciros chicos Cosa importante Voy a estar El octubre En los días Dos Tres Y cuatro Creo En la Madrid Games Week Estaré con muchísima gente Vamos a estar con Nexus Con Chuches Con Wirtex Con el señor Rafita Vamos a estar un montonazo De gente Muchos youtubers Que van a ir La verdad es que no sé Quién exactamente Pero sé que va a ir Un montonazo de youtubers Así que nada chicos Si os queréis pasar a sudar Ya sabéis que por mí Encantadísimo de la vida Porque me hace más ilusión A mí que a vosotros Conoceros a todos Los que me seguís Así que nada chicos Desde aquí se despide Nefarius Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¿Qué quieres pesado? ¿Qué quieres un pesado? ¿Qué quieres? ¿Qué? A ver ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Deja el peluche Deja el muñeco El peluche Muñeco Eso lo que sea Ven aquí Ven Ven Dámelo ¡Ay mi gordo! Que niño bonito A ver ¿Qué puede ser mi amor? Ven aquí ¡Ay mi niño! Ven aquí Ven aquí ¡Qué desgraciado! Ven aquí Sí Tumba Túmbate Tumba Que no te lo voy a dar No te lo voy a dar ¡Ah! No te lo voy a dar ¡Ah!